Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión nos hemos trasladado a la Reserva Africana de Sabana Aburonga para cazar al león. Los hemos buscado en sus abrevaderos, que los podemos encontrar entre las 12.30 y las 15.30, y en algunos lugares entre las 12 y las 15. Se ha batido un león diamante, un troll legendario, dos míticos, varios oros, así como también bastantes hembras, porque hay que significar que cuando cazamos la hembra del león, ésta se puede regenerar en un macho que no es de trofeo. Y sin más preámbulo, ¡comenzamos! Enfrente tenemos un abrevadero, vamos a mirar, mira, ahí tenemos un macho, un nivel 6, mira, vemos otro león, a ver qué es, un mítico, voy a intentar el macho doble, disparamos al mítico, disparamos al nivel 6, no sé si le he dado, no sé si le he dado, si le he dado, porque acaba de morir, pensé que le había salido por encima. Vamos a mirar hacia la otra orilla, que tenemos otro abrevadero, y nos vamos a buscar a nuestros animales. Vemos la presión cinegética, vamos a buscarlo. Ya estamos llegando, vamos en primer lugar al nivel 6, una plata, 43,50, le hemos impactado bien, así que vamos a buscar a nuestro mítico. Venga, perrete, búscame el mítico que tiene que estar por aquí. Ya perrete sale corriendo, nosotros vamos a dirigirnos a la orilla, por esto que estaba allí. Vemos en la presión cinegética la posición, también vemos el contorno 100 de nuestro animal. Voy a echar otro vistazo a la orilla de enfrente, por si hubiera algún otro león o leona. Y vamos a ver la puntuación que nos arroja el mítico, perrete ya lo he encontrado, lo elogiamos un poquito. Y a ver qué puntuación nos arroja nuestro león mítico. Un pelaje normal, un oro, 46,70, le hemos impactado muy bien. Vemos que es un animal precioso, doble pulmón, como veis. Así que vamos a buscar más animales, miramos en la orilla y si no encontramos nada, pues nos dirigiremos a otro sitio. Estoy buscando los abrevaderos en horario de 12.30 a 15.30 y a ver qué encontramos. Me he dirigido a otro lago que tengo varios abrevaderos. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Estamos mirando por la orilla, ahí escuchamos una llamada, pero ahí veo movimientos detrás de ese árbol. Me voy a agachar, a ver qué animal nos gruñe. Nos ha detectado, nos ha detectado. Mira, ahí lo tenemos. Disparamos. No sé qué nivel será. Vamos a ver, sale el animal corriendo. No le hemos impactado bien, así que vamos a ver si puedo hacer otro lance. Mira, es un legendario, es un legendario y le disparamos en el mundo. Vamos a ver si tenemos que hacer otro lance. No, no es necesario. Así que vamos a recogerlo y echamos otro vistazo. Mira, allí tenemos una hembra. Así que vamos a hacer el lance a la hembra. Calibramos la distancia. Respiramos un poquito, apuntamos y disparamos. Ese animal acerta muerto, un impacto en el corazón. Así que vamos a recoger a nuestro legendario y a ver qué puntuación nos arroja. Echamos otro vistazo, no vemos nada. Así que nos dirigimos a recoger al legendario, que tiene una pinta muy buena ese animal. Así que vamos a poder. Ya lo tenemos aquí, la red se está gruñendo. Vamos a ver. Vamos a hacer una fotito, que desde luego que está muy bien. Desde luego. La red se no le gusta al león como gruñe. A ver si hacemos la foto, una pose buena que encontramos. Yo creo que esta está bien, así que hacemos la foto y vamos a recoger a nuestro legendario. Vamos a ver la cabeza. Ahí, si hacemos otra. Venga, otra foto. Otra, por si acaso. Más cerquita. Vaya, un troll. Un troll no ha sido diamante por poquito. El primero lo hemos dado mal, pero el segundo ha sido un impacto en la humanidad. Señores, hemos cazado un troll. Pero bueno, nos ha faltado un poquito de puntuación. Así que no pasa nada, lo voy a guardar por si acaso. No lo voy a desechar, lo llamo como lo pensaré. Y os voy a poner el mapa para que veáis donde ha sido cazado. Y vamos a seguir visitando los bebederos del león a ver que nos encontramos. Vamos a recoger ya nuestra hembra. La hembra que tenemos aquí, efectivamente un impacto en el corazón. Ha sido un buen impacto. Una distancia aceptable, una distancia media. Y ahora sí, echamos otro vistazo. Y si no encontramos nada, pues nos iremos a otro bebedero. Os pongo el mapa para que veáis la zona de hábitat de leones. Un plus con el lago que tenemos más hacia el este, que luego lo visitaremos. Nos hemos trasladado al lago que tenemos al norte. Casi es en el medio, pero más al norte. Aquí tengo dos abrevaderos. Vamos a buscar a ver que nos encontramos. Mira, ahí tenemos un león. Vamos a ver. Otro legendario, un legendario. Espero que no sea un troll. Calibramos el arma, apuntamos. Respiramos un poquito y disparamos. Veámoslo de nuevo. Madre mía, qué impacto. Doble pulmón. Por lo menos hemos visto que ha impactado en el zona del pulmón. Ya tiene 25%. 0%, 0% y ese animal está muerto. Este animal ha muerto. Así que vamos a echar otro vistazo. A ver si vemos por la orilla algún otro león. Puesto que aquí tenemos dos bebederos. Y nos vamos a bajar para recoger a nuestro legendario. Espero que no sea un troll. Es la presión cinegética. Ves los abrevaderos que tenemos. Así que vamos a recogerlo. Mientras avanzamos, echamos otro vistazo por si acaso. Llamamos a Parrete para que se venga con nosotros y nos avise de los leones. Ya hemos llegado. Nos avisa la voz de noz de que sigamos las huellas. Y vamos a ver la puntuación que nos va a arrojar nuestro legendario. Se ha quedado en una posición bonita. Así que voy a pisar un poco la hierba para hacer una foto. Nos vamos a agachar un poquito. Nos tumbamos. A ver cómo podemos hacer la foto aquí. Madre mía, qué colmillos tiene. Una foto para la portada y vamos a ver la puntuación que nos arroja. Un diamante. Una puntuación de 48,40. Una puntuación no muy alta, más bien bajita. Pero es un diamante. Aunque yo sigo con la espinita clavada de que todavía, después de 2.300 horas de juego, no he conseguido el león alguino. Nos vamos a acercar a la orilla para mirar en la orilla en frente, puesto que allí tenemos más bebederos. A ver si encontramos alguno y después os pondré el mapa para que veáis la localización de los bebederos. Y podréis ir vosotros a buscarlo. Os voy a poner el mapa. Veis aquí los bebederos. Nos vamos otra vez para abajo. Hemos quitado la presión cinegética. Mirad, nos vamos a ir aquí a esta zona. A ver qué encontramos por aquí. Ya hemos llegado, escuchamos el sonido de la tienda de campaña, que a veces suele espantar a los animales, otras veces no. Vamos a ver si me puedo subir a un trípode y desde aquí hacer algún lance. Y ahí escuchamos un orice, una hembra. Nos subimos el trípode, miramos a ver si vemos a algún animal bebiendo en la orilla o las inventaciones, porque alguna vez los bebederos no los tenemos en la misma orilla. Lo podemos encontrar un poquito después. Mirad, ahí tenemos una hembra y allí tenemos otra hembra. Dos hembras, una a nivel 1 y otra a nivel 2. Así que vamos a hacer el delante doble. Calibramos la distancia. Buscamos los animales. Respiramos un poquito. Disparamos a uno. Se nos levanta el otro. A ver si le podemos disparar. Sale corriendo. Se nos queda ahí un poquito. No, a ver si se nos para un poquito y puede hacer el lance. Vamos a ver. Disparamos a una vez. No le hemos dado bien. Sigue todavía con el 75%. Ya va al 50%. Eso nos indica que no es órgano vital. Pero bueno, vamos a ver si le podemos dar otro disparo. No, mira. Sí, sí le hemos dado bien, porque está en el 0%. Pensaba que no, pero ha sido un buen disparo en órgano vital. Así que vamos a echar otro vistazo. Bajamos abajo y a ver qué puntuación nos arroja. No vemos nada, pues verás, nos bajamos y nos dirigimos a buscar a las hembras. Vamos para allá. Vamos, parrete. Ya estamos llegando. Vemos aquí a los dos animales. Vamos a recoger el primer uno. Tenemos un nivel 2, un bronce con 37 puntos. Y vamos a recoger al otro, el nivel 1. Vamos a recoger el rifle, porque he escuchado ahí movimiento. No me fío. Pero bueno. Recargamos el arma, que no tenemos más que una bala. Y vamos a ver si puedo hacer otro lance. He escuchado ahí algo, pero no lo veo. No veo ahí con el árbol que tengo en medio. Me está impidiendo la visión, pero me ha parecido ver otro león. Seguimos buscando. No lo vemos. Así que vamos a recoger a nuestro animal. Cogemos el reclamo, por si acaso nos contestara. Pero no. Vamos a recoger este, un bronce, 36,50. Seguimos llamando. No escuchamos nada. Así que voy a poner la flecha de 600, por si no tenemos que defender. Porque tenía la de 400, que a veces es conveniente. Voy a poner el mapa, para que veáis donde ha sido abatido. Y nos vamos a ir ahora al lago este que tenemos aquí. Que ahí tengo también varios bebederos, a ver que nos encontramos. Estamos haciendo ya el viaje rápido. Esperamos que se nos cargue la posición. Y se nos habla tienda de campaña. Ya estamos aquí. Así que nos vamos a acercar a la orilla. Vamos a ir mirando. Aquí tenemos un bebedero al lado. Si hubiera alguno, seguramente ahora mismo no lo veríamos. Puesto que cuando hacemos el viaje rápido, hay veces que tenemos a los animales al lado. Y no lo vemos, sino que tenemos que ir cuando nos separamos unos 70, 100 metros. Es cuando los podemos ver. Vamos a mirar por una orilla. Mira, ahí tenemos un macho, un nivel 5. A ver si tuviéramos algún otro por aquí. Nada, ahí tenemos un nivel 5 allí. Lo tenemos localizado. Vamos a buscar alguno más. Mira, ahí tenemos un nivel 7. Otro macho, a ver si nos va a dar un oro. Seguimos buscando. No vemos nada. Allí parece que hay algo. No, no hay nada. Voy a desplazarme un poquito a ver si encuentro algo. Escuchamos una llamada de un orice. Pues nada, vamos a hacer el lance a nivel 5. Allí lo tenemos que estar viviendo. Bueno, pues vamos a coger nuestro rifle, calibramos, apuntamos y disparamos. Le hemos impactado, 50% ese animal está muerto. Vamos a buscar al nivel 7. A ver si lo veo. No lo localizo. Está la masa de izquierda todavía. Vamos a ver. Mira, ahí tenemos una hembra que no había visto antes, un nivel 3. Pues tenemos una hembra y un macho nivel 7. Volvemos a marcar a la hembra y vamos a localizar al macho que estaba viviendo por esta zona. Allí lo tenemos. Un nivel 7, una distancia larga, más de 300 metros. Pero bueno, calibramos y vamos a hacer el lance. Apuntamos y disparamos. Se nos levanta el macho, no le hemos dado. Y ahora, ahora sí, ahora sí le hemos impactado bien. Un impacto en el corazón, está muerto, a más de 300 metros. Y voy a localizar a la hembra. Voy a recargar ante la munición. Esto es lo que me quedaba una bala. Cogemos los prismáticos para localizar nuestra hembra. A ver, no, estaba más a la derecha, pero de todas maneras vamos a mirar. Vamos a ver si la localizamos. Sí, ahí está, ahí está tranquilamente viviendo. Un nivel 3, muy fácil. Levantamos la mira y respiramos un poquito y disparamos. Se nos vuelve a levantar. Y ahora sí le hemos impactado bien. 70, 50%, 25, ese animal está muerto. Pues nada, vamos a ir a recoger a nuestros animales. No está mal, tres animales abatidos. Así que venga, parrete, vete conmigo que vamos a buscar. Ya hemos llegado al nivel 5. Vamos a ver si lo localizamos. Aquí ya vemos el contorno amarillo. Escuchamos una llamada de advertencia. Así que vamos a ir con cuidado. Una plaza, 42,20. Voy a coger el arco por si acaso. Estuviera por aquí. Pero espero que no encontrarlo. Bueno, vamos a buscar a la hembra y después al nivel 7. Echamos un vistacito. Tenemos la hembra muy cerquita. A ver si viéramos algún otro animal. Vamos a ver. No vemos nada por aquí. Mira, aquí tenemos otra hembra. Otro nivel 3. También un disparo largo. Casi 300 metros o más. Vamos a apuntar. Respiramos un poquito. Y disparamos. Le hemos impactado. Sí, un buen impacto. Vemos cómo le baja la vida. 0% y ese animal está muerto. Echamos otro vistazo. A ver si viéramos aquel león. Y escuchamos la llamada de advertencia cuando cogimos el nivel 5. Pero no vemos nada. Así que vamos a recoger a la hembra a nivel 3. Os voy a poner el mapa para que veáis las cuatro muertes. Ya estamos llegando al abrevadero. Donde supuestamente estaría nuestro nivel 3. Yo creo que sí. Está por aquí. Vemos aquí. Vemos las heces. Y efectivamente ya vemos el contorno del animal. Así que vamos a recogerlo. Vemos el impacto en el órgano vital. Y vamos a ver qué nos arroja. Una plata. 39,20. Y ahora vamos a recoger a nuestro nivel 7. No tiene que andar muy lejos. Así que seguimos corriendo por la orilla. Ahora mismo no nos preocupamos del ruido. Puesto que yo creo que los animales han oído con el disparo. Aparte con el ruido que estamos haciendo. Y la verdad es que no me gustaría encontrarme con un león aquí. Puesto que me mandaría al puesto directamente. Un ataque del león. Difícilmente se supera. Puesto que la primera nos manda. Cogemos el GPS para localizar el nivel 7. Ya vemos el contorno. Y vamos a ver la puntuación. Un oro. 44,90. Una puntuación muy buena. Un disparo certero al corazón. Más altos disparos son los que nos gustan. No son fáciles de conseguir. Pero cuando lo conseguimos es un orgullo. Y vamos ahora a buscar a nuestra hembra en el 3. Vemos ahí enfrente tenemos otra hembra. Así que voy a coger el rifle y disparamos. 75% se nos mete en el agua. Vuelve a salir. No le hemos dado bien. A ver si puedo hacer otro disparo. No, yo creo que hemos fallado también a ese. Otro más. Creo que nos va a penalizar. Creo que nos va a penalizar. Pero bueno. Tenemos que recoger también otra hembra a nivel 3 que teníamos. Recargamos. Os pongo el mapa para que veáis la presión. No, no está muerta. Así que. Vamos a recoger. Echamos otro vistazo. Por si acaso que esta zona es muy buena. Mira, ahí está. Le hemos impactado. Pero todavía no ha caído. Escuchamos otra llamada. A ver si lo localizamos. No, todavía no ha caído la hembra a nivel 3. Miramos otra vez. No tardará mucho, pero nos va a penalizar. Vamos andando. A ver si recogemos a la primera hembra a nivel 3 que disparamos. Escuchamos ahí la llamada de advertencia. Vamos a mirar. Vamos despacito. Mira, ahí la tenemos. Ahí la tenemos. Una hembra a nivel 2. Pues cogemos al 300. Apuntamos y disparamos. Un disparo certero en el corazón. Una distancia muy cortita. Así es más fácil disparar. Así que vamos a recoger a nuestra hembra a nivel 2. Que nos arrojará un bronce o una plata muy bajita. Ya lo veremos ahora. Ha sido un tiro muy limpio. Estamos llegando. A ver qué puntuación nos arroja. Una plata. 38 puntos justos. Y vamos a poner el primer nivel 3. Ya tenemos aquí nuestra primera hembra a nivel 3. Tenemos una plata. 39 con 10. Os voy a poner el mapa. Ya habíamos visto que ha caído la otra. Así que nos desplazamos a la tienda. Pero yo creo que aquella hembra nos va a penalizar. Escuchamos el gruñido de un león por aquí. Está cerca. Lo escuchamos andar. Así que vamos despacito. Puesto que no me fío un pelo. Garrete no bruñe. Eso significa que el animal ha huido. Así que nos podemos desplazar. Os habéis dado cuenta que cuando hemos hecho el cambio. El sonido de la cremallera lo ha espantado. Ya tenemos aquí nuestra hembra. Y efectivamente nos ha penalizado. Un bronce. 38 con 80. Debería haber sido una plata. Veis la masacre que hemos hecho en este lago. Os recomiendo que lo visitéis. Y seguimos cazando. Ahí enfrente vemos un león. Un macho. Así que vamos a coger el rifle. Nos ha visto. Nos ha visto. Sale huyendo. A ver si puedo hacer ese lance. Si lo veo. No sale de la maleza. Vaya. No sale. Mira ahí está. Ahí está. Pues voy a disparar entre los arbustos. Y yo creo que sí le he impactado. Vamos a ver. Sigue corriendo. Era un nivel 7. Y vemos que ha caído. Vemos que ha caído. Sabíamos que era un macho. Pero no sabemos el nivel. Recargamos la munición. Y vamos a por él. Ya lo tenemos aquí. Escuchamos un orice. Llamarnos de advertencia. Tenemos un oro. 45 con 10. La verdad que ha sido un disparo bonito. Entre los arbustos. Me estaba desplazando para dirigirme a un abrevadero. Y me lo he encontrado caminando. Pues seguimos cazando. Aquí en la sabana. Llegamos a otro abrevadero. Vamos a salir tranquilamente. Nos vamos a acercar a los chipones que tengo puesto. Vemos aquí que tenemos el abrevadero. Nos acercamos irnosamente agachados para poder subir. Miramos a un lado. Miramos a otro. No vemos nada. Pues nos vamos a subir. Vamos a ir a Tarrete que se siente. Venga Tarrete túmbate mejor que sentado. Si nos toras. Escuchamos la voz en off que nos dice que busquemos las huellas. Vamos a mirar en este lado. Vamos a seguir mirando por enfrente. No vemos nada por aquí. Mira ahí tenemos un macho. Un mítico. Con la distancia más o menos aceptable. A ver si hubiera por aquí más hembras o algún otro macho. No vemos nada. Pues vamos a echarle otro vistazo y hacer el lance al mítico que tenemos allí. A ver. No hay nada. Suele haber hembras también por aquí y otros machos. Os voy a poner el mapa. Veis que estamos en una zona. Pues la presión cinegética que tengamos en otra. Pues se nos va desapareciendo. Puesto que ya estuvimos cazando en este lago. Así que nada. Cogemos el llamador. Llamamos por si acaso nos contestara alguno. Que estuviera cerca y no hayamos visto. Puesto que estuviera escondido entre la maleza. No. No vemos nada. Pues yo creo que voy a hacer el lance a ese mítico. Vamos a saltarlo. A una distancia media. Para obtener un buen disparo. Calibramos. Apuntamos. Respiramos un poquito. Y disparamos. Le hemos impactado bien. Ya va al 50%. 25. Y ese animal está muerto. Vamos a echar otro vistazo. Por si acaso hubiera alguno escondido. Y ha salido huyendo. No vemos nada. Nos decepcionamos de que no hay ningún otro animal. Y vamos a bajar del trípode para recoger a nuestro mítico. Bueno. Vamos para abajo. Y nos vamos a dirigir por la orilla a buscar al mítico. Ya estamos llegando. Ya vemos ahí el contorno fian. Ya veis la puntuación que nos arroja nuestro mítico. Tenemos un oro. 46 con 80. Un animal muy bonito. Y os voy a poner el mapa para que veáis la presión. Volvemos otra vez a la tienda. Escuchamos a un león por aquí gruñir. Pero no lo hemos visto. Nos hemos cambiado a un puesto. No vamos a acercar a un lago que hay allá abajo. Pero voy a mirar por si acaso encontramos alguno. Mira, ahí vemos un macho. Un nivel 7 que se dirige a beber agua. Pues voy a coger el rifle. Y a ver si le puedo alinear. Le hemos impactado. 75%. Creo que vamos a hacer otro disparo. Si lo hemos fallado. Pero vamos a apuntar a bien. Y ahora sí. Ahora sí le hemos dado a ese animal. No, no. Pues no le hemos dado. Al 50%. Yo creo que sí o no. No lo sé. Nos va a penalizar. Pero bueno. Vamos a asegurarnos la muerte. Ahora sí tiene tres impactos. Y nos va a penalizar. Pero bueno. Son cosas que pasan. Y lo que intentamos es matar cuanto más mejor. Y que se regenere. Vamos a buscarlo. Escuchamos gruñir a un león. Cogemos el arco para defendernos. Vamos a ver. Lo tenemos muy cerca. Disparamos aquí. Viene para allá. Sale corriendo. Es una leona. Es una leona. Es una leona. Vamos a ver. Nos ha dado. Nos ha dado. A ver si puedo. A ver si viene ahora. No, no me ha dado tiempo. Me ha matado. Me ha matado. Y me va a mandar a apuntar. Lástima. Para que veáis el cuidado que hay que tener con los leones. Que en cuanto nos tocan. Nos mandan a apuesto. Pues nada. Regresamos a apuesto. Y. Vamos a acercarnos a la posición que teníamos. Echamos otro vistazo antes de ir. Yo creo que voy a ir corriendo. Para que saliera una. Se vaya. Y no nos ataque. Escuchamos allí. Una llamada de advertencia. De otro macho. Nos vamos a echar un poquito repelente. Que al venir a apuesto. Se nos ha ido. Ya tenemos aquí a nuestro león. Que creo que vamos a ser penalizado. No tenemos rastro de la leona. Que nos ha matado. Efectivamente. Nos ha penalizado. 45 con 10. Una plata. Puesto que la hemos disparado. O tres veces. Y a ver si encontramos a la leona. Y nos vengamos. Recogemos la fecha. Que estaba por aquí. Vamos a mirar. Entre la hierba alta. Puesto que escuchamos la llamada de advertencia. Miramos. Hacia la otra orilla. No. Ahí lo tenemos enfrente. Pero va a ser difícil de verlo. Con la hierba alta. Así que. Echar otro vistazo. Y si no. Yo creo que nos podemos hacer que ir a. A otro sitio. Cogemos el reclamo. Llamamos a ver. Si diera la cara. Madre mía. Me ha llevado demasiado alta. No lo vemos. Voy a mirar hacia el otro lado. Seguimos escuchando la llamada de advertencia. Pero no lo vemos. Oler no nos puede oler. Puesto que tenemos el repelente. Y el aire va por otro lado. Pero eso puede ser difícil. Que nos ha visto antes. O nos ha escuchado. Nos acercamos entre los juncos. Nos acercamos entre los juncos. Miramos en una orilla. Miramos hacia la otra. A ver si. Diera la cara. Este león. Y podemos hacer el lance. Cogemos otra vez el reclamo. No escuchamos nada. Otra vez. A ver que. Que resultado nos da. Desde luego suelen entrar muy bien con el reclamo. Vamos a ver. No lo vemos. Vuelve a abruñir. La llamada de advertencia. Sabemos que está ahí detrás de esos. De esos matorrales. De esos juncos. O plantas acuáticas. No sé lo que son exactamente. Vamos a ver. Mira. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos a. Nada. Lo he perdido. Lo he perdido. Era un macho. Tenía una bonita melena. No sé qué nivel es. Volvemos a llamar. Miramos. Pero no. Yo creo que este animal. Lo he perdido. Cogemos el rifle. Este por si acaso lo podremos volver a ver. A ver si sale por algún claro. Y lo podemos ver. Pero no. No lo veo. La verdad es que no se deja ver el leoncito. Volvemos a llamarlo con el reclamo. Vamos. Leoncito. Da la cara que te podemos hacer un bonito lance. A ver. Si sale. Mira. Ahí está. Ahí está. Vale. Lo marcamos ahí entre las hojas. Y ahora sí vamos a hacer el lance. Cogemos. Y disparamos. Disparamos una vez. Disparamos dos. Yo creo que sí le he impactado. Creo que sí le he impactado. Puesto que tenemos resaltado el contorno. Todavía no ha caído. Lo escuchamos gruñir. No. No ha caído todavía. Pues nada. Vamos a dirigirnos a la zona. Y a ver si lo buscamos. O que nos penalice. Recargamos. Ya tenemos aquí nuestro león. Efectivamente. Tenemos un oro. Nos ha... Le hemos dado bien en el pulmón. Nos ha costado tres disparos. Os voy a poner en el mapa. Y seguimos. Y seguimos cazando. Enfrente tenemos una hembra. Dos hembras. Un nivel 2. Y un nivel 1. Nos vamos a subir al trípode. Para tener mejor visión. Marcamos los dos animales. Uno ya se ha puesto a deber. El otro se está acercando. Miramos. Por la orilla. No. No vemos nada por aquí. Pues nada. Hemos regresado otra vez a este lago. Que es un lago muy próspero para la caza de león. Vamos a ver. Vamos a ver. Están los dos viviendo. Calibramos. Un poquito. Respira. Levantamos el rifle. Lo bajamos. Respiramos un poco. Y disparamos a uno. Y disparamos a otro. Que sale corriendo. Yo creo que se hemos follado. Vamos a ver. Vemos uno muerto. Y el otro. 50%. Vamos a hacer un disparo para seclar. Y ahora sí. Ahora yo creo que sí le hemos dado bien. 25%. 25%. Y no tardará. No tardará en caer. Pues está tardando más de lo que yo pensaba. Pero bueno. Vamos a bajarle aquí. Y sí. Están los dos muertos. Vamos a bajar del trípode. Y vamos a buscar los animales. Vamos parrete. Estamos llegando. Otra vez aquí. Tenemos un animal aquí muerto. Vaya mira. Nos hemos dado mal. Nos ha penalizado. No nos da nada. Y vamos a buscar al otro. Vamos a hacer a tarrete. Que no lo busque. Y eso que lo tenemos aquí a la derecha. A ver si no lo localiza bien el tarro. Vamos a seguir las huellas de la sangre. Tarrete ya lo ha localizado antes. Que nosotros. Así que vamos a volver. Y vamos a recoger. A nuestro animal. Un trivial. 36,50. Este nos ha dado bronce. Y el nivel 2 que teníamos. Pues nos había penalizado. Vamos a seguir mirando. A ver si encontramos algún otro animal. Pues bueno. Vamos a volver a cazar. Estamos otra vez aquí en la orilla. Hemos vuelto. Mira ahí tenemos un nivel 5. Pues vamos a volver a subir. Miramos por el frente. No vemos nada. A ver allá arriba. Que es donde matamos el mítico. Tampoco te encontramos nada. Así que vamos a hacer el lance. A este nivel 5. Está a una distancia bastante aceptable. Calibramos. Apuntamos un poquito. Respiramos. Y disparamos. Y disparamos. Le hemos impactado en el corazón. Así que nos toca más que ir a recogerlo. La verdad es que este lago es fenomenal para encontrar leones. Echamos otro vistazo. No vemos nada. Sabemos que ahí tenemos más abrevaleros. Pero no vemos nada. Así que... Ahí tenemos otro que lo vemos marcado. Voy a llamarlos con el reclamo. Por si acaso entraran. Escuchamos la respuesta. No hemos escuchado nada. Echaremos otro vistazo. Y si no vemos más animales o posibles piezas para abatir. Nos bajaremos e iremos a buscar a nuestro nivel 5. Ahí tenemos la tienda de campaña. Último vistazo. No vemos nada por aquí. Ya son las zonas donde suelen beber. Pues nos bajamos. Y vamos a recoger a nuestro nivel 5. Venga, farrete. Vente conmigo que nos vamos. Ya estamos llegando. Vamos a ver qué puntuación tenemos. Una plata. 42 por 90. Un impacto en el corazón. Así que vamos a volver otra vez a la tienda. Voy a poner el mapa. Para que veáis donde ha sido abatido. Pues nada. Vamos a continuar con la caza. No vemos nada por aquí. Pues nada. Regresamos a la tienda. Y luego vamos a subir de nuevo al trípode. Hemos regresado. Escuchamos ahí la llamada de un animal. A ver si lo vemos. Mira, ahí está. Está tranquilito ahí cerquita. Vamos a coger el arco que está muy cerca. Apuntamos y... A ver... Ahora, disparamos. Se nos mete en el agua. Es un león submarino. Ya vemos cómo lo está. Ya está muerto 0%. Veis, estaba dentro del agua. Se muere. Y nos aparece en la orilla. Así que nos vamos a bajar. A buscar nuestro animal. Ya veis la puntuación. Miramos por si acaso hubiera alguno. Puesto que aquí hay más huellas. Llamamos. No nos contesta ninguno. Pues nos vamos a bajar del trípode. Y vamos a recuperar nuestro nivel 7. A ver la puntuación que nos acoja. Desde luego, la fecha de 600. Es un arma mortal para los leones. Siempre y cuando estemos a salvo de que no nos ataquen. Tenemos un oro. 45 con 20. Le hemos impactado con doble pulmón. Así que voy a poner el mapa. Donde ha sido abatido este animal. Y yo creo que está bien. Llevamos unos 20 leones muertos. Os pongo el mapa y voy a montar el vídeo. Si te ha gustado el vídeo. Dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo. Muy buena suerte y buena caza. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.